Breves informativas en Radio República. Bienvenidos amigos de Radio República. Este es un boletín informativo con noticias dentro de Cuba. Desde Santa Cruz del Sur, Camagüey, informa. Joan David González Minarés, del Movimiento 30 de Noviembre Fran País y Director Ejecutivo del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo que activistas se reunieron en la sede de la Resistencia en la calle Central 2A de esta ciudad para conmemorar el Día de la Prensa Libre y felicitar a todos los gobiernos democráticos del mundo por respetar la libertad de prensa y a su vez exigir a la dictadura castrista el respeto a todos los derechos humanos en Cuba, especialmente la libertad de expresión y de prensa. Desde Bayamo, informa Joandri Montoyas Avilés que el día 14 de mayo se reunieron los Jóvenes por la Democracia en Cuba estando presente su líder Félix Rivero Cordoví junto a los activistas del Movimiento Jóvenes de Bayamo en el monumento conocido como Retablo de los Héroes donde realizaron una actividad cívica de reafirmación a sus ideales de lucha por la libertad y la democracia en Cuba los activistas de la Resistencia Bayameses gritaron consignas anticas tristas como Zapata vive, vivan los derechos humanos, viva la libertad, abajo la dictadura. Placetas, Villa Clara, Jorge Luis García Pérez Antunes informa que la Alianza Democrática Oriental y el Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo en conmemoración a la jornada Boitel y Zapata viven convocan a un cacerolazo esta noche en homenaje y recuerdo a los dos mártires cubanos Pedro Luis Boitel y Orlando Zapata Tamayo presos políticos de la dictadura castrista quienes murieron en huelga de hambre en protesta al régimen por las condiciones carcelarias de los presos políticos y por la libertad de Cuba Boitel murió el 24 de mayo de 1972 y Zapata el 23 de febrero del 2010 a ambos la dictadura castrista les negó asistencia médica y a Orlando Zapata Tamayo se le negó el agua durante 18 días Hado y el Frente lanzan un llamado a todas las organizaciones y coaliciones de derechos humanos y oposición al régimen castristas a todo lo largo de la isla a unirse a este cacerolazo Les habló María Antonia